Amigos televidentes de Espacio Informativo, conversamos con el joven Jorge Paiva. Jorge, buenos días. Nosotros estamos buscando información acerca de lo que es la Central Juvenil Provincial. Tú eres parte de esta directiva y queremos que tú, como integrante de la directiva, nos indiques, nos clarifiques qué está pasando con la Central Juvenil. Desde septiembre, si no me equivoco, fue la elección de esta Central Juvenil. ¿Poco o nada se les ha visto del trabajo para el cual ustedes fueron elegidos como ente de toda la juventud de nuestra provincia? Bueno, en primer lugar, mi saludo a toda la población sechurana, en especial la juventud. Yo entiendo la iniciativa que tienen por parte de lo que es esto, de todos los jóvenes, lo que son los jóvenes que asistieron el día, en el mes de septiembre al auditorio. No, no quiero también decirles que la Central Juvenil se formó como una pantalla política, como se le viene tildando, ¿no? Y tampoco decirles que esto fue una iniciativa de una autoridad simplemente para cumplir con un proyecto de campaña. Quienes fuimos ese día al auditorio, fuimos con las mejores intenciones. Es cierto que al momento de la elección hubieron ciertos errores, digamoslo así. Y lo digo aquí para que lo sepan los jóvenes de qué tipo de errores estamos hablando. Un error de planificación en lo que es Central Juvenil. O sea, cuando tú quieres hacer algo, no solamente lo vas a hacer para ese momento, sino tienes que ver para qué va, a quién va dirigido, cuál va a ser su función, cuál va a ser su objetivo de eso que vas a crear. Entonces, la Central Juvenil se creó hasta donde nosotros lo podemos ver y hasta el momento que se le entregó la resolución a quienes formamos parte de esa directiva, se le creó con solamente darle el nombre, darle el nombre de Central Juvenil Provincial de Sechura. Sin embargo, nunca se nos especificó cuáles iban a ser nuestras funciones. Nosotros hemos tenido que diseñar un programa para ver cuáles son nuestras funciones. Primero, no podemos ser un ente de ejecución, de proyectos, de programas con respecto a lo que es la Juvenil Provincial. Y digo que no podemos ser ejecutores porque hasta ahora y nunca antes se le programó un presupuesto a la tan famosa Central Juvenil. O sea, si las autoridades quisieron formar una Central Juvenil, pues debieron pensarlo antes, de formarse y decirle que la Central Juvenil va a tener esto, aunque sea un capital para empezar a desarrollar su programa. Pero no fue así, simplemente se le dio el nombre, no se le dio la función. Entonces no podemos ser un ente ejecutor. Lo único que nos quedaba es ser un ente de planificación y de ser un medio entre lo que es la juventud y las autoridades. Pero dentro de esa función, de ser un medio y de ser un ente de planificación, también existen debilidades. Porque tú sabes que estar de mediador entre las autoridades, a veces hay jóvenes que lo ven de otra manera. Como decir, son parte de la municipalidad. Entonces por esa parte nosotros somos muy reservados en que no se ve así. Porque tampoco es bueno de andar atrás, corriendo atrás de una autoridad para que les diga, tenemos esto, por favor, por favor, por favor. Entonces si hablamos de un cambio para la juventud, no sé por qué se le trata así al joven. De decir, has presentado eso, entonces anda ahí y tienes que estar atrás, 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 para que se cumple tu proyecto, tu programa. Hablar de proyectos es hablar de algo muy grande. Si hablamos de un proyecto, de un proyecto de inversión o un proyecto social. Un proyecto social, digamos que sería lo más beneficioso, ¿no? Pero a veces las autoridades cuando ven proyecto social significa un gasto, ¿no? Un gasto en las arcas municipales. Entonces lo que ellos quisieran buscar sería un proyecto de inversión, pero el proyecto de inversión es demasiado grande, demasiado dinero. Entonces lo que nosotros podemos hacer son programas. Programas en donde podamos excluir los más jóvenes que se pueda. Entonces para el programa del aniversario nosotros presentamos un programa, para la redundancia, de primer encuentro provincial de jóvenes. Incluso presentamos todo lo que necesitábamos, la logística, el lugar, qué días se iba a realizar, en qué momentos, quiénes iban a participar. Un programa de lo que es identidad sechurano. Rescatar lo que es sechura, rescatar lo que es cultura, rescatar quiénes son su gente, sus artistas, y de una parte enaltecer ese orgullo de sentirse sechurano. Pero en su momento no se dio, por falta de presupuesto, porque según ellos lo presentamos demasiado tarde, quizás el alcalde nunca se enteró de eso. Por esa parte presentamos eso y nunca salió. Como veis se terminó el aniversario y no se dio. Ahora lo que estamos haciendo ahorita es, estamos planificando un programa de lo que es rescate de valores, rescate de jóvenes. Un programa que va dirigido a trabajar con las autoridades, con la policía, con la fiscalía. En el sentido de que ahorita tú puedes ver cómo se maneja la juventud. Por lo parte del transporte, tú ves un montón de motos que van con un montón de pinturas. Y por lo general son jóvenes quienes están ahí. Entonces la parte es rescatar mediante charlas, mediante motivaciones, mediante incentivos sobre todo, a poder ser una forma más elegante de hacer el transporte. Entonces, por esa parte estamos planificando un programa de charlas, un programa de rescate con los jóvenes. Empezando por lo que son los colegios, por los sectores de transporte, por sectores de pesca. Entonces, estamos en eso. Y esperamos lograr hacerlo, porque vamos a necesitar apoyo, no solo de las autoridades, sino de empresas. Vamos a necesitar esto, incentivarlos con materiales, quién sabe, con polo.